El día de hoy es el Día del Padre, una época sumamente especial, ya que se conmemora y se celebra todo lo que tiene que ver con nuestro acervo ancestral y por tanto con esa carga genética que indudablemente está colocada en nuestro ADN, ya que somos parte tanto de nuestro padre como de nuestra madre y hemos decidido celebrar con profunda alegría y emoción el Día del Padre. Así que Padre, te amo profundamente, gracias por darme la vida, por engendrarme y gracias por estar pendiente de mí a lo largo de mi existencia. Así que esta saludación va a todos los padres del mundo y por supuesto a todos aquellos padres que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo han labrado con una buena educación el camino de sus hijos y lo han convertido en hombres del bien que generan un bien para la humanidad, valga la redundancia, que es vivir bajo los principios de Dios. Así que la felicitación para mi amado padre Rafael y por supuesto para todos los padres de Venezuela en el entendido de que pronto la situación con Dios primero cambiará. Ya tenemos al beato doctor José Gregorio Hernández, que es una señal de la Santísima Trinidad que nos permite tener fe, confianza, entrega y devoción a nuestro Señor Jesucristo porque la situación cambiará y todo mejorará en el nombre de Jesús. Así que felicitaciones a todos y amén que así sea.